mira a propósito si yo me siento muy bien y lo voy a decir personalmente nos sentimos bien pero yo creo que si todo el mundo se siente bien a ese nivel yo me siento bien ahí un poquito más porque porque yo he tratado y he sido partícipe de y sé lo que es el amor de una madre y por bien que a ti te vaya de manera separada y por bien que ella le vaya de manera separada nunca va a ser como juntas el amor de madre hija circuló una fotografía en el día de hoy así con ese swing con ese carácter que tiene ingrid junto a su madre almorzando y yo me sentí bien porque eso es amor eso es amor puro y pese a las diferencias yo creo que es un gran paso de ustedes de juntarse y yo sé que no es hoy ni mañana por ella va a entender el reclamo que tú le haces públicamente a la a la larga yo lo voy a entender yo lo que puedo decir es que hay cosas que duelen hay cosas que uno a lo mejor pudiera decir en defensa de ciertos comportamientos pero la falta de respeto de un hijo para un padre nunca va a tener ninguna defensa aunque pareciera que sí yo reconozco que mi mamá ha sido el principal fuerte en mi vida para las bendiciones escúchame señores estamos hablando de la tora como ya dice mi mamá en la tora a su madre y todo el mundo lo sabemos no hay mucha gente que no sabe darle para allá no que me gusta mucho pero ya tengo que aceptarlo porque realmente también se me conoce por ser la hija de la tora e independientemente de todo yo sé que mi mamá es la principal fuente de bendiciones para mí no no bendiciones materiales sino desde la gracia de dios porque bien dice dios en la biblia honra a tu padre a tu madre y tus vidas y tu vida se alargará también dice debajo de eso en la biblia padres no exasperéis a los hijos pero no yo leo adiós cada quien cumpla con su parte yo voy a cumplir con mi parte de honrar a mi madre de quererla de respetarla y puede hacer que se sienta orgullosa de mí y cambiar esa imagen errada que muchas veces ella dice qué lindo así mismo no nos va a dar trabajo toda por eso va a ser sincero el internacional es a esa es el espíritu de palabra tuya hermosísima palabra le faltó una lagrimita una lagrimita profundamente una lagrimita o se quedaba bien hay que ya bastante lágrimas si yo no estoy haciendo un teatro no te hacen un show yo estoy diciendo lo que yo siento ahora mamola tú siempre lo primero que preguntarte porque que tú siempre no tanto la quinta pata al gato que quien pagó la cuenta pero como así que viene eso al caso o pregúntale pregúntale que la gente quiere saber porque se juntaron la tora que la madre de ella mira y dirá mucha gente como lo he visto en noticias que no le interesan que llame por la línea de ella pero como se llama por conferencia que llame por conferencia hablando trabaja mi doctora querida conferencia de winston déjame arreglar para que te hablemos en conferencia contigo podemos por la gente que no se nos vaya ya vallaba un momento si está en el baño a corte de una cola en el baño porque puede tener baño allá que vaina yo quiero hacerle una una historia breve de mi mamá no no como cuando ella esté en línea no 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 cuando ella está en línea por favor cuando esté en línea porque así es que el despide que no de palabra pueden interactuar sí señores gracias de verdad esta unión nosotros los dominicanos mucho que sentimos el cariño por esta esta joven comunicadora apuesta comunicadora que está en el radio show internacional contentísimo nos llegó la noticia de que ella y su madre se juntaron de una forma fraternal no familiar cariñoso para para estrechar ese ese cariño que se ha estado perdiendo en los últimos años de madre a hija porque no solamente eso no eso no venía de ella si no venía de la misma gente en chichando tú sabes la gente el público chinchando metiéndole cosas a la tora para allá y metiéndole cosas ingrid por aquí pero ya de verdad de corazón ya lo vamos a tener en línea y en conferencia para que todo salga bien ok vamos a ver entonces vamos a lo de la cuenta no eso viene ahora déjalo ahí en que no me débarate la vaina con la tora salga y está con nosotros a través de la vídeo llamada la una mujer profesional una mujer sin pelos en la lengua que hay que temerle está con nosotros claudia pérez la tora bienvenida un aplauso un aplauso un aplauso a ella pero ven acá como que como que así pierdo ahora mira mira que sexy así que por eso es que están mandando fotos de cosas raras a ti ay yo soy una mujer original mi amor no bulto aquí todo el mundo lo sabe que mira tora hay mucha gente que ve noticias y no le interesa y dice ay se arregló el país porque se juntaron en la tora pero para el medio para el espectáculo y sobre todo para los que estamos cerca nosotros nos dio mucho placer verlas juntas almorzando conversando y además con ese tiro que tenía que tiene ingrid el día de hoy nos sentimos muy contento por eso cuéntanos no tú sabes que las madres somos eso esperamos que los hijos comprendan cuál es el rol ingrid no ha parido todavía cuando ella tenga una hija o tenga un hijo ya va a comprender porque su madre le ha aconsejado muchísimas cosas pero ya sabe que tiene que aquí yo digo que tengo tres hijos una ingrid jorge que la primera a segundo antonio y tercero gustavo antonio entonces es un compromiso es algo auxiliar de algo de sangre que no podemos evitarlo y tú dices también que tiene otra hija en el medio no te quille no te guíes si tengo otra hija de que es amelia amelia sabe que la queremos porque sabemos su situación y todo si ella sabe que tiene una madre aquí que la quiere de verdad no de mentira ahora quieres tú hacer la hermana porque ella se des hermandaron ahora vamos a ser más serias vamos a aclarar algo a propósito de la persona que ustedes mencionaron tú le dijiste a ella en el foque que yo te estaba contando cosas personales de ella yo creo que en este momento ya que somos amigas y que estamos bien que tú digas que eso no es verdad que yo nunca te conté absolutamente nada de amigas y eso va a lacerar lo que pasó la foto del día de hoy porque no podemos tener esto nosotros podemos tener esto vamos a ver dime ahora y grime con toda la situación de amelia la situación de vida de ella familia de eso que era una persona que había que quererla por eso yo le cogí cariño a ella por lo que esas situaciones que amelia pasaba no eran cosas malas sino de su asunto familiar de su familia y quién era amelia realmente ok hasta ahí también está bien déjalo ahí yo te dije a ti lo que te había dicho de amelia que ella es la cabeza de su familia que yo una persona buena que lo ha hecho como ha podido eso es lo que yo te he contado pero no detalles como lo que tú ha dicho por ahí que por otro lado tú lo averigua y me lo quería sacar a mí pero amén gracias a dios estoy con mi madre mi madre que amo mi madre que adoro mi madre que es mi punto y aparte así que qué bueno mami que estamos bien pero yo espero que eso no que no dure poco ese amor cariño bueno eso de ella pero también depende de ti toras que tú eres muy tú eres muy tú eres muy satora no pero ya sabes que yo soy tu mamá que yo como dije yo ahorita hay que honrar a los padres pero los padres no pueden exasperar a los hijos ahora ahora oye oye tora escúchame a mí ahora claudia pérez mi hermana tú sabes bien el internacional porque tú tienes también que proyectarle a tu hija también tú sabes porque tú te ponía a bailar y me haya dado algo en tu programa pero ya puede no 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 ya puede no la tora la tora sale bailando hay una chacha una vaina una mujer comunicador y que y que tiene que el hecho de implica que tiene que ver que sea buena comunicadora o no con el baile y con que mueva su chapa como ya no 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 mira mamona porque muchos programas que hay muchas comunicadoras no han crecido porque hacen lo mismo yo no me siento hacer lo mismo en los programas que hace todo el mundo por eso somos diferentes por eso yo bailo y por eso tú no bailas si no entiendes esa es la diferencia que hacemos música con información para que la gente se relaje y se sienta bien sí porque en las informaciones de muchos créditos que tú a veces te trata por ahí las relajas y con esa chabacanería con este baile esta buena tú tienes alguna buena tú eres de ni ni eres bailarina una mujer ya con 50 años tiene que ponerse la línea ya como tiene 47 no hay que que lo mismo ya el día que la plata y agarre mamola sí que lo que la mamola dime mamola lo único que te digo es que para tú tener rey en tu programa tiene que mencionar a la tora entonces por algo es mi amor porque estamos llegando con nuestro bailadito mi amor a la gente tú me ha mencionado más a mí que yo a ti así que vamos vamos a sumar la vaina para que lo sepa que tú salen tú salen perdiendo ahí cuando sucedió lo que sucedió en telemicro yo te llamé para que tú fuera parte de nuestro espacio sí o no dígame y mamola que ahorita me pone el novio de ella también a toda la cuándo ahora cuando te mando cuando te enviamos el chofer para que nos hagas el favor de venir a este programa que lo conduzca con nosotros a dos horas completas tú sabes que yo cambio todos los días de chofer tú entiendes entonces no sé si lo que dicen pero es mentira lo que dicen del chofer y tú eso no va déjate de estar lambiéndole a danilo a danilo madrina que te estoy siguiendo oíste déjate de estar lambiéndole a danilo que tú eres una mujer seria tú esa falta de respeto y que te ha hecho danilo a ti yo sé que te ha hecho danilo a ti te ha quitado alguna novia no 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 me ha quitado novia no pero eso de tú de estar lambiéndole a un gobierno que ya la gente lo tiene ya en las cuatro esquinas ya y que y que no hay reelección no va a haber reelección aquí entonces se lo va a tener que chupar cuatro años más mi amor porque a mí lo sigue cuatro años más y después hablamos yo te voy a decir para dónde que sigue clavio gracias por estar con nosotros vamos a coordinar lo de tú venir aquí al show internacional gracias ya yo me comprometí personalmente me llamó el dueño de ese amigo tu amigo tu cole tu socio mi amigo que pero nadie lo perdoné lo perdoné a mi amigo ya tú no ve entonces eso quiere decir que tanto el pachá como cristian casablanca tienen esperanza porque todo es una mujer de perdón ella tira la vaina enciende la vaina pero después ella misma le echa un cobetazo de agua tiene ninguna maldad en su corazón y a lo que le guste la chercha ya veo de la intriga así que el pachá a cristian casablanca que se estén tranquilos que al final de los finales yo sé que ese abrazo con mi mamá va a ir eso verdad ya tú sabes señores vamos a hacerle un llamado y y y y y y y y Gracias por ver el video.